Está de moda el aeropuerto Alberto porque estamos en líos. Ayer, vientos cruzados, un aguacero terrible y todo lo que pasa en el aeropuerto de Bogotá repercute en los aeropuertos de todo el país, las conexiones, en fin, todo un desastre que trataron de coordinar nuestras autoridades aeronáuticas. Pero hoy la noticia no es buena. Tuvimos neblina, ¿no? Tuvimos neblina. Desde las 6 y 50 de la mañana se cerró el aeropuerto El Dorado. Hace poquito está restableciéndose todas las operaciones y pues para saber qué es lo que pasa con esto vamos a hablar con el director del aerosivir. Él es el doctor Gustavo Lenis. Capitán Lenis, ¿no? Capitán. Sí, Capitán Lenis. Buenos días. Bienvenido a la W Radio. Buenos días. Muchas gracias. Bueno, doctor Lenis, Camila, reiteradas ocasiones lo ha dicho acá en la mesa. No, y Claudia, o sea, es que la entrevista no es muy grata, doctor Lenis. Queremos saber si lo que pasa con el aeropuerto El Dorado es que definitivamente no se tienen los equipos adecuados para que un aeropuerto tan importante en Colombia esté siempre cerrado o porque llueve o porque hay vientos o porque hay neblina cuando definitivamente pues en muchos lugares del mundo hay condiciones meteorológicas peores a las que en Colombia vivimos día tras día. Así es, no se tienen los equipos. Ahora, voy a aclarar, en la pista sur, nosotros el año pasado hicimos las instalaciones de los equipos categoría 3 que serían los que nos permiten hacer las aproximaciones con una visibilidad reducida, que es lo que está pasando estos días. Pero debido a la cantidad de horas que tenemos en las dos pistas, no hemos podido programar los cierres para poner las luces. Los otros equipos, las antenas y todas las demás cosas que necesitaban unos cierres pequeños ya se hicieron el año pasado y se hicieron las calibraciones del caso, pero no hemos podido hacer los cierres de la pista sur porque en la pista norte pues también tenemos que repavimentar, también tenemos que renovar el ILS categoría 2, también tenemos que arreglar las paralelas, las salidas rápidas, en fin. O sea, tenemos tantas horas al mismo tiempo que se dejaron de hacer por mucho rato que no hemos podido coordinar los cierres para la pista sur para poner los luces, que es lo único que nos falta y obviamente lo vamos a hacer este año. Señor director del Aerocivil, pero entonces, los equipos ya están, o sea, no es que haya que gastar más plata para comprarlos, los equipos ya están, pero no los han podido instalar, los van a instalar este año. Si nos da un mes, sería mejor para saber entonces cuándo ya no vamos a tener que estar en vuelos retrasados o cancelados por cuenta de una neblina. Pues mire, yo hoy no le puedo dar un mes, no le puedo dar un mes porque esta semana tenemos una reunión con el concesionario de las pistas para definir los cierres de la pista norte, porque la pista norte necesita una repavimentación y necesita otra vez instalar el ILS categoría 2. Estamos insistiendo en que no sean unos cierres tan largos, sino cortos, donde nosotros recortemos el umbral de la pista, podamos pavimentar una parte, en, no sé, 20 días seguidos, después recortamos el otro umbral y otra vez pavimentamos en 20 días y los cierres serían para la parte del centro. Estamos tratando de coordinar eso. Y después nosotros sabríamos cuándo podemos coordinar los cierres de la pista sur para la instalación de las luces porque el resto de los equipos ya los tenemos instalados. Cuando hay problemas para poder despegar y aterrizar, a pesar de que se tuvieran los equipos que usted dice que ya se van a instalar muy pronto, ¿los vientos que tanto nos explican de parte de la Aeronáutica Civil van a seguir afectando los vuelos? ¿Esos equipos, igual a pesar de que sean muy modernos, no pueden controlar el tema de los vientos o sí lo van a poder hacer, doctor Lenis? No, los vientos, los vientos es un tema totalmente diferente. Los vientos lo que nos están obligando es hacer unas circulares por encima de la ciudad que aumenta las separaciones de los aviones y por eso el número de operaciones por hora se reduce. ¿Qué estamos haciendo ahí? Nosotros a partir del segundo semestre del año pasado, exactamente, bueno, segundo semestre, a partir del mes de mayo del año pasado, contratamos unos expertos para hacer un rediseño del espacio aéreo de Bogotá, el proyecto que está hoy en día ejecutándose, y nosotros calculamos que a final de año tendremos todo el rediseño del espacio aéreo y todo el rediseño operacional con nuevos procedimientos para que cuando pase eso, que es una época del año, no tengamos los atranques que estamos teniendo hoy en día, porque nosotros podemos tener hasta, hemos subido de 57 operaciones en tiempo normal y las pistas normales a 70 y algo, y esperamos llegar a 90, y con la circular, es decir, aterrizando de oriente a occidente, también esperamos mejorar la operación con los nuevos procedimientos. Doctor Lenis, pero hay una duda que me surge en esto, y es que usted, reiteradas ocasiones, dice que se demoraron a adquirir equipos y por eso la culpa de estas demoras, pues esperemos que, como usted dice, no se sigan presentando, pero en caso tal que se presenten, entonces, ¿quién fue el que se demoró? ¿La culpa es de quién? ¿De Opaín? No, la culpa es de nosotros mismos, la culpa de los equipos y de establecer los nuevos parámetros operacionales y hacer el rediseño, todo eso es de la aeronáutica civil, que es la autoridad. Hagamos una proyección, doctor Lenis, si tuviéramos esos equipos instalados hoy en día, ¿cuántos de los vuelos que hoy se atrasan o se cancelan por cuenta de la neblina si podrían salir a tiempo? ¿Todos? Pues, como es una pista la que estamos habilitando, yo no estoy diciendo que no aparecerían algunos atrasos, pero es que hay aeropuertos en el mundo donde aterrizan con mucha menos visibilidad de lo que tenemos nosotros. El problema es que la aproximación que estamos teniendo hoy en día es muy larga, es decir, el factor de decisión entre si el piloto aterriza o no todavía es muy lejos, porque los equipos de precisión no están funcionando. El día que funcionen los equipos de precisión, la decisión será entre si aterriza o no será súper corta, y con las luces y los equipos, prácticamente la cancelación de los aterrizajes puede irse a cero. Doctor Lenis, una oyente me dice lo siguiente, a ver si usted nos puede aclarar quién tiene la responsabilidad acá. Y nos dice que había un vuelo hoy a las 5 y 55 de la mañana de Bogotá a Bucaramanga. Len tenía ese vuelo y Avianca lo tenía también Bogotá a Bucaramanga, pero 10 minutos después. Len sí salió y Avianca 10 minutos después canceló el vuelo, es decir, lo retrasó. ¿Esto puede suceder que en 10 minutos cambien las condiciones meteorológicas para que un avión sí despegue y el otro no? Sí, sí puede suceder. Es decir, puede suceder que la niebla en 10 minutos sea mucho más densa. Doctor Nevis, ¿y por qué entonces ustedes han anunciado con mucha energía la nueva torre de control que tiene el aeropuerto El Dorado? ¿Esta torre de control entonces no ayuda para la operación y visibilidad de los despegues y aterrizajes? No, la torre de control sola no ayuda. La torre de control unida a todos los demás programas que estamos ejecutando, es decir, a la categoría 3, rediseño del espacio aéreo, al rediseño de los parámetros operacionales, es lo que va a ayudar. Es todo un conjunto de acciones que nosotros estamos ejecutando, las que van a ayudar, pero cada una de esas por separada no ayuda. Lo otro que no nos explicamos muchos usuarios es por qué no se ha podido garantizar que cuando no hay puerta para el desembarque del avión, sino que toca parquearlo más adentro y llamar un bus, ¿por qué esto toma tanto tiempo? Hay gente que pasa una hora esperando que llegue el bus y pierden sus conexiones. Sí, eso es cierto también. Estamos construyendo seis puertas en la parte internacional y tres en la parte doméstica, más las seis que se van a habilitar en el espacio de la Torre Antigua, que será entregada a demolición en el mes de marzo, cuando ya la Torre Nueva esté funcionando sin paralelos ni nada, para ampliar el número de puertas. Hoy en día no solamente no hay puertas, sino también espacios de plataformas son reducidos. Se están construyendo un 35% más de espacios de plataformas para parqueo de aviones. Capitán, corríjame si entendí mal. ¿La nueva Torre de Control no la inauguramos el año pasado? ¿Por qué no está funcionando? No, la Torre de Control hoy en día ya está funcionando. Es decir, nosotros hoy en día estamos capacitando a la gente en la nueva Torre de Control y empezamos un paralelo. Es decir, las dos torres van a funcionar al tiempo hasta que la Torre Nueva pueda asumir las operaciones totalmente, que las personas se familiaricen con los nuevos equipos, que es una tecnología un poco más moderna, y nosotros podamos apagar la Torre Vieja. Señor director de la aeronáutica, muchas gracias por atendernos y mucha suerte con todas estas emergencias que estamos teniendo. Muchísimas gracias a ustedes. Hay noticias, Ana Karina.